Gracias por la invitación. Cientista político, no abogado. Aclaro pocas dudas. Científicos políticos. Muy bien. Yo sí. Muy bien. Y también está con nosotros historiador y fundador de Códice de Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, Jaime Covianza Mora. Gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por el concepto, que aparentemente es muy conocido, pero casi me atrevería a decir poco explicado. Ideología de género. Si nos permiten, ¿cuál sería primero una definición para poder ingresar en este tema ideológico? Nosotros entendemos que la ideología de género acontece cuando de una variable sociológica como es el género, que es válida en sí misma, se totaliza el campo de la explicación de la sexualidad. El sexo siempre fue género, dirá Judith Butler, una de las máximas exponentes intelectuales de la ideología de género o de la teoría de género, como ustedes quieran. La ideología de género, en una palabra, es un conjunto de ideas anticientíficas que con fines políticos autoritarios tienen el efecto de desarraigar de la sexualidad humana su naturaleza y explicarla exclusivamente a partir de la cultura. La idea fundante de la ideología de género es que hemos sido construidos por un entorno histórico, cultural, social, económico, político, en nuestros términos sexuales y que para liberarnos debemos deconstruirnos, volver a una especie de tabula rasa y a partir de ahí inscribir nuestra realidad a partir de nuestra autopercepción, bajo el subterfugio de que la autopercepción engendraría realidad. Esto no solamente es anticientífico, sino que nosotros ponemos el acento en su carácter autoritario en la medida en que no existe ideología de género sin estatismo, sin el poder coercitivo del Estado. La ideología de género sería simplemente una filosofía de vida más, que estaría muy bien para ciertos grupos. El problema que nosotros venimos a denunciar es que no hay ideología de género sin el poder represivo del Estado. Jaime Cobian, a propósito de su opinión, también preguntarle añadidamente si esto se está promoviendo desde el Estado en México. No, eso es una falacia y bueno, no pueden venir a denunciar porque no son mexicanos. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿no? Yo no le he dicho... Me permite. Lo que puedo decirle es que el Estado no tiene ninguna injerencia en eso. Lo que está sucediendo es que estamos viviendo en un país con más libertades como lo están viviendo los argentinos, ¿no? En donde el derecho a decidir sobre tu cuerpo, a sentirte como tú quieras, es tu garantía, es la garantía que te ejerce la constitución de nuestro país. Lo importante aquí es que el Estado debe de comenzar a dar derechos, a dar derechos a toda la población, a nadie ser excluido. Y que las verdades no son verdades absolutas. Ellos tienen una verdad y nosotros también tenemos nuestras verdades. Y el Estado garantiza eso, precisamente, que cada quien tenga su verdad. Pero lo que tiene que estar garantizando el Estado es no ser la conciencia de la gente. O sea, el Estado no se debe de meter en tu cama. Tú decides con quién o cómo te sientas. Esa es una decisión tuya. Es lo que debe garantizar el Estado. Nada más el concepto de ideología de género, ¿existe o no existe? Dentro del Estado, no. En el Estado mexicano no existe esa ideología de género. Te puedo hacer una... A ver, dijo que no somos de México. Efectivamente, no somos de México. Por eso yo no me refería a México. Pero, seguidamente, dijo que el Estado no tiene injerencia. Y, evidentemente, sí la tiene. Porque hoy la CONAPRED, por ejemplo, está pidiendo que se censure nuestra charla en el auditorio palco. Hay grupos LGBT, por ejemplo, Infancias Trans, que están pidiendo que se nos expulse de este país con el artículo 33 de la Constitución, cuando nosotros no hablamos sobre casos mexicanos. Antes de llegar a México, estas ONGs, LGBT, T, T, Q y más, le pidieron al gobierno mexicano que no nos dejaran ingresar a este país. Ayer, en Colima, por ejemplo, hasta el último segundo antes de dar nuestra conferencia, la Comisión de los Derechos Humanos de ese Estado estuvo pidiendo la censura de nuestro evento. Es decir, el Estado sí está teniendo injerencia sobre los temas de género. Entonces, autoritariamente, silenciando unas voces, usted, yo coincido con usted, cuando usted dice, bueno, aquí tenemos una forma de ver las cosas, ustedes tienen otras formas de ver las cosas, y está muy bien que así sea. Lo que está mal es que a una forma de ver las cosas el Estado le diga, usted no puede hablar sobre eso. Su opinión no tiene lugar aquí. Cuando muchos mexicanos quieren escucharlo, desde luego. No, no, digamos, el señor partió diciendo que no podemos opinar porque no somos mexicanos. No, denunciar. Como le estoy diciendo, denunciar. Usted no puede denunciar nada. No denunciamos nada. Él acaba de decir que van a denunciar. Aquí no pueden denunciar. No mienta. No mienta y estoy hablando yo. No sea maleducado porque... Yo no lo interrumpí. No sea maleducado. Ubíquese. Usted está mientiendo. Usted miente. Usted miente. Usted miente. Que no sea maleducado. Vamos empezando nuevamente. Primer punto. Quiso silenciar diciendo que no somos mexicanos y seguidamente dijo, estamos viviendo más libertades como en Argentina. O sea, nosotros no podemos hablar de México y el mentiroso en cuestión habla de Argentina. Primer punto. Segundo punto. No tiene la más pálida idea de lo que pasa en Argentina. En Argentina las libertades se han perdido a tal punto que ahora se están agrupando colectivos muy numerosos que se llaman Con mis hijos no te metas porque ni siquiera se está respetando el derecho a la patria potestad. De manera tal, y otra cosa que dijo, que hay que garantizar que cada uno en su ámbito individual y en su derecho a la privacidad pueda tener ejercicio de su libertad sin que el Estado tenga injerencia. Y eso no está contemplado en los países de América Latina y en los países de Occidente. En Argentina el derecho a la intimidad existe desde 1853. Sin embargo, estos lobbies autoritarios aparecen ahora porque son utilizados ideológicamente por cabecillas superiores y por financiaciones que vienen de afuera. Si me permites. Sí, mira. Pues el mentiroso es él. A mí no me importa lo que pasa en América Latina y en Argentina. Es indiscutible que no. A mí me importa lo que pasa en México. Miente cuando dice que es un lobby gay. A mí no me pagan por estar aquí. A ustedes sí les pagan por venir. Y hay grupos que les pagan y les financian un evento como en Palco. Dicen que el Estado tiene injerencia. Y dicen que en Colima la Comisión de Derechos Humanos estuvo implantando. Aquí no le importa nada a la Comisión de Derechos Humanos. Hay estados con autoridades timoratas como las de Jalisco. Temerosas, miedosas de aplicar la ley. Si se aplicara la ley como nosotros queremos por el derecho que tenemos de ser mexicanos. Porque ustedes no tienen el derecho de venir a sembrar el odio aquí en nuestro país. Eso no lo han hecho. Entonces, por eso nosotros interpusimos las quejas ante la Secretaría de Gobernación. Y quizá lo que debería de entender ustedes y su obligación al entrar a nuestro país es conocer el Estado democrático y de las instituciones. Porque la Cronapred es una institución independiente. Las Comisiones de Derechos Humanos no son del gobierno. No, no mientan. No son del gobierno. Usted acaba de confirmar que fue el Estado para censurarnos. Me acaba de decir que no soy respetuoso y maleducado y usted me está interrumpiendo. Usted está mintiendo. A ver. Y usted miente. Ah, entonces cuando usted mienta lo callo también. Yo no miento. Eso es lo que hace la Constitución de nuestro país. La Constitución de nuestro país nos permite que usted diga sus verdades. Que cualquiera de los que están aquí diga las verdades. Está aquí expresando sus verdades. Y va a tener un evento en parco donde va a expresar usted sus verdades. Y tiene todo el derecho. Por eso también los gays y lesbianas y personas trans tenemos el derecho de expresar nuestras verdades. Que no son verdades absolutas. A nosotros nos preocuparía, cuando tenemos autoridades timoratas como las del Estado de Jalisco o los municipios o el gobierno federal, que no aplican la ley adecuadamente para no permitirles que estuvieran ustedes aquí. Nos preocuparía que fuera una serie de eventos en el Estado de Jalisco donde fueran miles de gentes comprando sus boletos. Pero esa es una farsa la que están haciendo en parco porque les venden a las universidades los boletos a las universidades de la escuela. O sea, está bien, está mal. Yo no sé, a mí no me importa. Pero le digo, esa es la medida del Estado. Entonces ven que en Jalisco no va a haber una serie de conciertos, de eventos en el Estado de Jalisco. Pues no les importa. Por eso también el Estado no te creas que se mete mucho. Y en el asunto del libro, en el asunto del libro, si me permites, libros como los de ellos han existido en nuestro país desde hace muchos años. Hay gente que ha venido desde entonces, argentinos, brasileños, que han escrito mentiras que a paso del tiempo se han hecho verdades. Afortunadamente se han dejado de escribir y bueno, pues a lo mejor estamos ante la posibilidad de que el último libro se escriba. Y el libro de ellos se los venden obligatoriamente a las universidades. Yo lo que les digo a los chavos de las universidades es que los libros sirven para muchas cosas. Hasta para trancar una puerta o para poder balancear un mueblecito. Que si se los venden a fuerza, pues lo compren y lo tengan ahí, ¿verdad? ¿Puedo sumar? Bien. Algunas preguntas. ¿Leyó usted el libro? Afortunadamente no, ni me interesa. Yo no estoy hablando del libro. Yo no estoy hablando del libro. Estoy hablando de lo que está hablando. ¿Dijo que el libro como nosotros ya han sido escritos? Dijo que el libro miente. A continuación dice que no ha leído el libro, por lo cual el que miente es usted. Segundo punto. Usted dice que ustedes interpusieron quejas para que nuestra charla no se lleve a cabo. Así es. Es nuestro derecho como mexicanos. ¿Usted estuviese feliz si nuestra charla se cancela? A mí no me da felicidad. ¿Y entonces para qué interponerla? A mí no me da felicidad. Es el derecho que tenemos los mexicanos que ante la oleada de otro país, de extranjeros como ustedes que vienen a mentir a nuestro país. Usted es xenofóbico y censurador. Es el derecho para que ustedes no vengan. Xenofóbico y censurador. No, no fue parte del Estado. Xenofóbico y censurador. Y además, fíjense cómo se contradice. Él dijo que el Estado no es parte, cómplice del autoritarismo de género. Y sin embargo, él recurre al Estado para censurar una conferencia. Una conferencia de un libro que no ha leído confesadamente, pero dice que miente. Y responsable. Pero dice que miente. Mentiroso, censurador, xenofóbico e irresponsable porque quiere censurar un libro que no ha leyado. Vamos, Nicolás, a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato. Seguimos en este diálogo, debate naturalmente, sobre la obra que se está presentando. Ahí la tiene usted. El libro negro de la nueva izquierda. Y se incorpora con nosotros Leonardo Espinosa. Por su reciente llegada, le quiero ceder la palabra primero, Leonardo. Y retomar el tema que nos trae aquí a todos. El concepto de ideología de género y la participación del Estado en su imposición o en su promoción. ¿Hay o no ideología de género? Fíjate que la ideología de género es un término que se utiliza para denostar las acciones que nosotros hacemos. Realmente la ideología de género es la que personas con, por ejemplo, este libro promueven. Ellos tienen una idea de cómo debería de ser la sociedad. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. Ahora sabemos que la sociedad en esta actualidad es totalmente diversa. Que habemos personas heterosexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans. Y que existimos. Y que aunque no quieran, pues vamos a seguir existiendo. Entonces, esa palabra justo se utiliza para denostar todas estas acciones que reconocen los derechos de los seres humanos. Aquí en México la constitución es súper clara. En el artículo primero, en el cuarto, en el quinto. En el que habla de la salud, del trabajo, de la educación. Todos tenemos los mismos derechos. Y estos tienen que estar protegidos por el Estado. Además, tenemos una serie de leyes que protegen estos derechos. En el Estado de Jalisco, también el Código Penal penaliza el que existan acciones en contra de los derechos de las personas. Que les limiten o les anulen el acceso a estos derechos. Además de todo eso, los derechos no son como una moneda de cambio. No es por ejemplo, ok, yo te doy tus derechos y tú me das los míos. No. Los derechos, sobre todo el derecho a la no discriminación, es un derecho que tiene que existir independientemente de si alguien lo da o no lo da. En Códice nosotros trabajamos para que las personas conozcan sus derechos y tengan acceso a ellos. No solo las personas LGBT, sino cualquier persona que esté entrelazada en toda esta estructura que somos en la sociedad. Muy bien, Leonardo. Ahora, les quiero plantear algo y volvemos pues a la participación. El tema de la educación. Me queda claro que las personas que defienden su derecho van a seguir participando en cualquier espacio público. Solo que a la luz de este libro les quiero plantear, ¿participa el Estado modificando los programas de educación para implantar una ideología en este sentido? No hay ningún lugar a dudas. Por otra parte, cuando hablamos de ideología de género, no nos estamos refiriendo a la orientación sexual de las personas y a lo que esas personas hagan en su vida íntima. No nos interesa. Estamos hablando de una ideología política, autoritaria, que desarraiga de la sexualidad humana a su naturaleza y la explica exclusivamente a partir de la cultura. ¿En el ámbito educativo? En el ámbito educativo, desde luego, y tenemos un ejemplo de hace cuatro días, que fue en Querétaro, cuatro mujeres, madres de familia, fueron a la vía pública con unos carteles que tenían el lema A mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas, por una cuestión de trans que habían sido incorporados a leer libros a los niños de ciertas escuelas. Y esas mujeres fueron apresadas por el Estado, porque no podían tener ese cartel A mis hijos los educo yo, con mis hijos no te metas. ¿Realmente fueron apresadas por el Estado? Eso no es cierto. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Y en Querétaro fue un revuelo. Eso sí es cierto. A los padres se les está quitando el derecho a educar a sus propios hijos conforme a sus valores. ¿En México o en América Latina? Yo no puedo hablar específicamente sobre México, porque como ya señaló nuestro amigo, estamos al borde de que nos expusen del país. No soy su amigo. ¿Querías ser amable con usted? No, no, no soy su amigo. ¿Algo bien importante que tenemos que tener claro? No, sí, claro que sí. Parece que yo soy su amigo. El tejiversar la verdad de esta manera es lo que hace que exista la ideología de género como ellos la explican. Realmente esto no sucedió en ningún momento. No se ha apresado absolutamente a nadie por tener un cartel en la calle. Y lo que sucede es que hay artistas que llevan el arte y la cultura a los niños. En este caso, cuentacuentos. Entonces, a ellos no les parece que de pronto, como siempre ha existido, vengan a contar cuentos en personas del arte del drag. Independientemente de esto, porque ellos lo ven mal, porque ellos creen que la sexualidad de una persona está definida por cómo se ve y así la juzgan. Creen que una persona vestida de mujer es una persona mala y nociva para los niños. Sin embargo, no genera confusión, Leonardo. ¿Qué confusión? En los niños. ¿Qué tipo de confusión generaría? Por eso no, por eso no. Yo lo que le pregunto es qué confusión generaría. Bueno, fíjate, te voy a hacer una contacción histórica. Lo que pasa es que el señor llegó tarde y ahora quiere monopolizar el tiempo que perdió por ser irresponsable. Primer punto. Habló mal del libro, lo leyó. ¿En qué capítulo no coincide? Primer punto. No he hablado del libro. Sí, lo habló. Mencionó nuestro libro, no lo leyó, igual que el señor. Mencionan un libro. No señales, esto es mala educación. Atacan un libro que no leyeron. Atacan un libro que no leyeron. Mire, el que está atacando es... Déjenme hablar, o sea, maleducado y llegue a temprano y hable a lo que le toca. El primer minuto me cae. Promover en los niños la homosexualidad es una irresponsabilidad institucional. ¿En México es donde se promociona la homosexualidad? Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Según datos de la ONU, el 1,6% de la población es homosexual, pero el 80% de la población con VIH en América Latina es homosexual. Las personas homosexuales, según datos de la Fundación LGBT de Madrid, las personas homosexuales tienen el triple de propensión a las drogas que las personas heterosexuales. Tienen 14 veces mayor propensión al suicidio. En Occidente, un individuo homosexual vive entre 20 y 25 años menos que una persona heterosexual. ¿Qué tiene que hacer el Estado con los homosexuales? ¿Sencillamente respetarles el derecho a la intimidad, pero en modo alguno promover encima a los niños una conducta confirmadamente insana y disvaliosa? Datos de la ONU y del Ministerio de Salud de Estados Unidos. Algo que quisiera poner claro es que justamente todas estas poblaciones de las que él está hablando son las poblaciones más discriminadas, por eso son las poblaciones más vulnerables a todos esos asuntos que él dice. Y justo estos libros son los que promueven ese tipo de discriminación. Si nosotros continuamos con este tipo de... Además, el Estado en ningún lado promueve la homosexualidad como estilo de vida. Y les voy a decir algo. Hablamos de México, ¿verdad? En México, el Estado mexicano. Si a cualquiera de ustedes les promueven la homosexualidad como estilo de vida, ¿ustedes lo van a tomar? O sea, ¿necesitan que alguien les promueva un estilo de vida para ustedes tomarlo? Realmente la gente no es así. A mi 44 años no, con un chico 5 años sí. Dijimos educación, señor Kaiser. ¿Usted no se mete a estudiar en la consejera? Eso no sucede. No sucede de esta manera. ¿A quién le van a promover un estilo de vida en el que le van a discriminar, en el que le van a acosar, en el que van a venir personas de otros países para hablar mal de sus familias y no reconocerlas? ¿Quién va a querer escoger eso? Bien. Ya, mira, desde 1908 han estado en contra de la educación del Estado. El primer debate que hubo en este país con Porfirio Díaz era sobre las escuelas mixtas. Las escuelas mixtas no tenían que ver con que hubieran niños o que hubieran niñas. No. Las escuelas mixtas eran que tenía que haber la libertad para que la gente ejerciera la religión que quisiera. Y entonces en las escuelas, como el Estado iba a garantizar la educación por parejo, pues en la escuela mixta iba a haber niños de cualquier religión. Entonces, por eso se unificaban criterios para la educación. En los años 30, los problemas con las reformas educativas que pedían que hubiera deportes para mujeres y para niños, los grupos conservadores estaban en contra de la educación deportiva de las mujeres porque decían que se iban a hacer marimachas y que se iban a hacer lesbianas y que ya no iban a tener hijos. Yo quiero saber que estadística nos habla de México que por dar educación deportiva a las mujeres están estas cuestiones. Y así ha habido como estas referencias, que el Estado promociona la homosexualidad y muchas otras cosas. Lo que tenemos que nosotros es definir y dividir dos asuntos. El principal es, que a mí me importa, es que el Estado garantice la libertad que yo tengo y las obligaciones que el Estado tiene para conmigo y las obligaciones que yo tengo para el Estado. Y que el Estado garantice mi visibilidad y mis derechos. Lo que la gente piense, lo que la gente haga, lo que promocione, no es un asunto que nosotros tengamos que hacer. Nosotros no estamos en un lobby gay, como dicen, no existe. A mí quién me paga por andar en esto, no es cierto. Yo tengo 35 años en el activismo por los derechos de los homosexuales, lesbianas y personas trans en el Estado de Jalisco y a mí nunca me han pagado nada. Pero, sin embargo, sí hay lobbies para defender la pederastía. Por ejemplo, de parte de la iglesia, aquí tenemos a San Dahuaglín y a San Roberto Rivera, hasta el Papa. Somos uno de los primeros estados creadores de pedófilos. Ahí está Maciel, con financiamiento de la gente. Ahí sí hay un lobby que defiende a los pederastas y con financiamiento de la iglesia y de los feligreses. Otro terreno muy espinoso, Jaime. Sí, adelante. Esta gente llegó alegando que han pedido censurar un libro, que dicen que dicen mentiras, que quieren que se censure nuestra charla y finalmente no les quedó más remedio que admitir que no leyeron el libro y no saben que no vamos a leer la charla. O sea que son autoritarios, pero además de autoritarios, son ignorantes, porque por lo menos si yo quiero hacer una afrenta contra un libro, por lo menos me tomo el tiempo de leerlo antes. Segundo punto. Ellos se han amparado en el Estado para censurar nuestra conferencia desde esta tarde, lo cual les agradecemos porque ustedes mismos han confirmado nuestra tesis politológica de que ustedes no pueden sobrevivir de no ser por el autoritarismo del Estado. No puede sobrevivir la ideología de género de no ser por el uso represivo y coercitivo del Estado de minorías contra las mayorías. Número tres. Ustedes son la ideología de género. ¿Puedo? Sí, puedo. Y pero si usted lo dijo, yo simplemente repito lo que usted dijo que ha ido al Estado a pedir esto. Ustedes son la ideología de género. Tercer lugar. Ustedes hablan sobre la diversidad, pero no toleran opiniones diversas de las de ustedes, que son los fundamentos de la democracia. Tanto así que lo que piden es que se censure una charla porque tiene una opinión que no va de la mano de la suya. Entonces, todo lo que está en este libro, ustedes lo acaban de confirmar. Confirmar, se los agradezco muchísimo. Nosotros no censuramos. Se lo agradezco muchísimo. Fíjese, le voy a decir una cosa, si me permite. No censuramos la posibilidad de que en México muchos de sus compañeros y de los que les pagan y les financian su venida aquí, ellos todo el año están atacando a nuestra población. No necesitamos gente extranjera para que venga. Y nuestro derecho es pedirle al Estado que no le permita a extranjeros venir a nosotros. Se hizo una solicitud. Dame oportunidad, Leonardo, para que tenga también participación. O sea, si el evento hoy se lleva adelante es porque fracasaron los intentos censuradores que intentaron hacer con el concurso del Estado. O sea, fracasaron con su censura del libro que no leyeron. Pero por otra parte hay algo muy grave. La censura no es contra Agustín, no es contra mí, no es contra el libro, es contra las mil personas mexicanas que deciden escuchar una voz alternativa. Es a ellos a los cuales ellos pretenden que no se lea un libro y que no se escuche una conferencia. Nosotros somos una anécdota. Vivimos dando conferencias en todo el continente, en Estados Unidos, en España. Lo que están censurando ellos es la posibilidad de que el mexicano que tiene un interés en algo alternativo pueda disfrutar de ese algo, escucharlo o leerlo. Bien, el tiempo se nos está agotando, Leonardo. Nos quedan unos pocos minutos. Les quiero hacer un planteamiento a los cuatro. ¿Cuál es, digamos, si es posible preverlo, cuál es el desenlace de esta historia? Porque finalmente el libro también hace referencia a una etapa histórica que concluye con la caída de la Unión Soviética. Y estamos en una etapa nueva. ¿Esto en qué va a concluir? Porque me queda claro que las personas diferentes no van a desaparecer. Entonces, me gustaría que me dieran ustedes una lectura, ustedes también, de hacia dónde nos dirigimos en la circunstancia actual. Porque las posiciones son excluyentes una de otra. Creo que necesitamos ser firmes en la protección de los derechos. En México, la libertad de expresión protege que cada quien pueda tener una opinión y expresarla, hasta el punto en el que esta llama a limitar los derechos de las personas. El título y los comentarios de este libro y de esta presentación que se va a hacer, es bien clara. Habla de los falsos derechos. Entonces, no podemos dar cabida a este tipo de agresiones, porque claramente es una agresión contra nosotros. Y pedirle a nuestras autoridades que estén vigilantes y que trabajen, que trabajen, que realmente hagan valer los derechos humanos de las personas. Porque no podemos permitir que cualquier persona venga a decirnos que nuestra familia no debe tener la misma protección del Estado, que el Estado está promoviendo un estilo de vida incorrecto, porque llaman a nuestro estilo de vida incorrecto, que nuestros derechos son falsos. Entonces, eso es como el cinismo más grande que cometen estos dos invitados. Gracias, gracias por confesar lo que denunciamos. Te agradezco mucho. Les quiero ceder una y una vez. ¿Quién quiere? Por favor. Insistiría en el planteamiento. Visualizan un desenlace. ¿A dónde se va esto? Bueno, esto se va hacia una progresividad de la censura sistemática contra todos aquellos que no piensen como ellos, bajo el subterfugio del discurso de odio. Que ellos definen lo que es el discurso de odio y lo que no es el discurso de odio. Ellos tienen el poder de decir cuáles son los derechos reales que son los que les asisten a ellos y están nerviosos porque alguien dice oiga, yo creo que esos derechos se pueden poner bajo la lupa crítica. Entonces dicen, esto es odio. Esto no puede decirse en nuestra sociedad porque además tenemos el poder de establecer qué es odio y qué no es odio. Derechos falsos, por ejemplo. Nosotros estamos de acuerdo con que cada uno se autoperciba como quiera. Si acá Nicolás se quiere autopercibir como una mujer, adelante. No es eso lo que está en juego acá. Lo que está en juego es que su autopercepción engendre obligaciones jurídicas sobre mi persona en el sentido de tener que adherir e incluso adecuar mi lenguaje a su autopercepción que no tiene por qué ser la mía. Ahí es donde hay derechos que chocan entre sí. El señor habló de vigilancia. Espero que vengan a vigilar. Macho, esto es un libro. No es una bomba atómica. No hay que mandar a nadie a vigilar lo que pasa con un libro y una conferencia. Es un libro. Si no te gusta el libro negro de la nueva izquierda, léelo, número uno. Número dos, escribí el libro negro del libro negro de la nueva izquierda y debatimos de nuevo. Bueno, a mí su libro no me interesa ni nunca lo compraría ni por error. Y dejar claro que el Estado no está de parte de nosotros. Porque si estuviera de parte de nosotros, ustedes no estuvieran aquí. O sea, que... Tan simple, tan sencillo. Déjenme hablar. Pues déjenme hablar. Sí, sí, déjenme hablar. Y estuviera el Estado sacándolo por extranjeros y venirnos a agredir. Porque lo que están haciendo están agrediéndonos. Y usted no tiene el derecho de venir a agredir a ningún mexicano ni a sus familias, ni violar los derechos que tiene la Constitución garantizada. Pero algo que sí tiene que quedar claro es que gracias a estas gentes que existen, como los demás compañeros que los acompañan aquí de todas las familias, no sabía que tenía que traer uno porro si no me hasta banderas me hubiera traído. Gracias a esta intolerancia, nuestro país ha cambiado. Le debemos al Cardenal Sandoval Iñigue su intolerancia para que nosotros hubiéramos tenido derechos. Su intolerancia permitió que la discusión se hiciera de manera más científica, más formal. Y gracias a estos grupos tan conservadores que están en contra de nuestros derechos, nos permite la discusión. ¿Cuándo hubiera sido posible que antes me quemaban, quemaban a los gays en este país, los quemaban en Argentina y los quemaban en España? A los gays, lesbianas y personas trans. Todavía hasta los años 30 aquí en Guadalajara los presidentes municipales se mofaban de decir a los gays, a 600 gays los mandamos a las Islas Marías por ser gays, por ser afeminados. Hoy no, hoy estamos en la discusión, hoy estamos garantizando, el Estado está garantizando derechos. Lamentablemente no somos una fuerza tal que podamos incidir para que el Estado realmente hiciera lo que nosotros quisiéramos. No, no tenemos, no existe un lobby gay, no es cierto, ellos sí tienen financiamiento, nosotros no tenemos ningún financiamiento porque no anduvieran dióquis paseándose por todo el mundo, pues hago fuerzas que aquí los del frente de las familias le meten centavitos, Fernando Guzmán Pérez Peláez ahí anda recabando centavos. Entonces, lo que estamos hacia el futuro es un Estado de derecho para nuestra población. El Estado de Sinaloa hoy está aprobando el matrimonio igualitario en Sinaloa y no necesitamos extranjeros que vengan a decir lo que nosotros estamos mal. En México tenemos ya bastantes y nosotros lo que pedimos es que se siga respetando la Constitución y que tenga cualquiera el derecho a decir y asumir su verdad y todos asumir nuestras verdades y cambiar. Gracias, Jaime. Gracias, Leonardo. Primer punto, ninguna duda acaba de que el lobby gay tiene financiación mucho más importante que de cualquier otro sector empezando por Soros, empezando por la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación de Bill Gates. No se ha mal educado. Países como Canadá, el Estado también financia este tipo de lobbies. Después se quejó de la reacción. La reacción es sana y se genera a partir de la pretensión de imponer una ideología con la coerción del Estado. Eso es lo que engendra una reacción. Otro punto que no me parece menor es el siguiente. Ellos mismos son la prueba acabada de la tesis del libro. Ellos lamentan profusamente que el Estado no haya censurado el libro tal como ellos quisieron. Y después tiene una visión absolutamente errada del lobby. Los lobbies pueden ser financiados o no, que no es nuestro caso. ¿Saben quiénes nos financian a nosotros? Los 150.000 personas que en América Latina compraron el libro. Y a usted le molesta que nosotros ganemos la plata dignamente porque la ganamos en calidad de escritores con las más grandes regalías que recibimos. ¿Quién dijo que para que un lobby sea definido como tal ese lobby tiene que tener financiación? Usted es un lobbyista y si no financiado es en calidad de fracasado porque ya fracasó en el intento de censurar a nosotros. Porque lo han corrido varios países. Y finalmente, porque ya se nos agotó el tiempo, ¿hay o no una posibilidad de desenlace de esto donde pudiera haber un espacio común? El desenlace está abierto pero el sentido común poco a poco nos va a llevar a la libertad independientemente de que en los últimos años la estemos perdiendo gracias a estos lobbies censuradores y autoritarios. No, es gracias al cambio social y que la gente está pensando. Gracias Leonardo, Jaime, Nicolás, Agustín. Gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión especial.